Contame cómo te llamas, ¿qué haces? Mi nombre es Marcelo Mamani Carlos Estoy trabajando aquí Estaba estudiando en conservadores de música Los cuales me ayudaron a superarme en el ámbito musical Toco los instrumentos de guitarra, tetlado, trompeta Y eso ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué lugar estamos? En un cementerio, aquí mi trabajo es tocar en los entierros Y solo cobro la voluntad de la gente No tengo una tarifa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!